Caminar 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 Gen 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 Alabanza 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 Soplo 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 Beber 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 Pasar 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 Necesitar 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 Punto 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 escritorio 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 pie 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 caminar caminar en en alabanza 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 pasar necesitar necesitar punto punto escritorio 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 pie pie dar 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 feo 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 herabir 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 hambriento 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 escenario sentar sentar fútbol fútbol ausente 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 padre 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 odio odio dar feo feo hervir hambriento hambriento escenario 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 sentar sentar fútbol 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 odio odio baseball 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 bolso mira cuchillo cabra 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 empujar 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 corto corto fuerte 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 pimienta 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 espere 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 bolso mira mira cuchillo cuchillo cabra 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 � PIMIENTA ESPERE ESPERE DELFÍN 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 VEGETAL 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 BOSQUE 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 BARBERO 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 Torre Memoria 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 Difícil 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 Azul 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 Caliente 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 Pato 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 Vegetal Bosque Bosque Barbero Barbero Torre 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 Memoria 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 Difícil Difícil Azul 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 Caliente 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 Pato 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 Danza Densa 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 Ir 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 Hablar 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 Sangre 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 Freir 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 Dulce Silla 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 Terminar 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 Humano 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 Presente 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 Danza Danza Ir Hablar Hablar Sangre 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 Freír Freír Dulce 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 Silla 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 Terminar 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 Humano 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 Presente 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 Ratón Ratón Viva 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 Bonita 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 Entender Entender Poner 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 SALÓN DE CLASES PULGAR ACUÑAR FAMILIA 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 CARAMELO CARAMELO RATÓN VIVA VIVA BONITA BONITA ENTENDER PONER 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 ACUÑAR FAMILIA 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 CARAMELO CARAMELO GUAY 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 ELEFANTE 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 JOVEN 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 BOMBA 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 AFUERA AFUERA NUBLADO 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 INVITACIÓN 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 LIMPIAR 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 LLORAR 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 NADAR 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 GUAY GUAY ELEFANTE JOVEN JOVEN BOMBA BOMBA AFUERA AFUERA NUBLADO INVITACIÓN 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 LIMPIAR 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 LLORAR LLORAR NADAR 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 CELLO 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 CORRER CORRES 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 VICTORIA 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 Flor, 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 cerdo, cerdo, cerdo. Cerdo, trabajo, 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 trabajo. Piso, piso, piso. piso gritar 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 guisante 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 junpan 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 cuello cuello correr correr victoria victoria flor flor cerdo cerdo trabajo 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 piso piso gritar 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 guisante 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 junpan 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 recoger 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 me gusta guisante 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 Piel. Disfrutar. 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 Responder. 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 Perder. 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 Ojo. 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 Madre. 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 Corbata. 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 Giro. 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 Recoger. Recoger. Me gusta. Me gusta. Piel. 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 Disfrutar. 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 Responder. Corbata. Responder. Perder. Perder. Ojo. 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 Madre. Madre. Corbata. Corbata. Giro. Giro. Volar. 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 Triste. 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 Mojado. 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 Bajo. 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 En contra. En contra. En contra. En contra. espera esperanza 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 lento 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 oficial 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 músculo 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 grueso 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 volar volar triste triste mojado mojado bajo 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 en contra en contra espero esperanza 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 lento 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 MÚSCULO GRUESO GRUESO HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS FÁCIL 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 Pollo 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 Hormiga 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 EFECTIVO 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 SOBRINA SOBRINA Sobrina, 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 picar, 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 por, 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 tenedor, 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 tenedor. Jalar. Hacia atrás. Hacia atrás. Fácil. Fácil. Pollo. Pollo. Hormiga. Hormiga. Efectivo. Efectivo. Sobrina. Sobrina. Picar. Picar. Por. Por. Tenedor. Tenedor. Jalar. Jalar. Morir. 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 Mermelada. 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 Amigo. 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 Pintar. 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 Llevar. 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 Enfermo. 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 Enviar. 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 Rodilla. 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 Escribir. 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 Morir. Corro. Rodilla. Morir. Morir. Rodilla. Morir. Mermelada. Amigo. Amigo. Pintar. Pintar. Llevar. Llevar. Enfermo. Enfermo. Enviar. Enviar. Rodilla. Rodilla. Escribir. Escribir. Zorro. Zorro. Pierna. 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 Brazo. 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 Viaje. 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 Tratar. 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 Ropa. 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 Cometa. 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 Patata. 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 Ventoso. 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 Ventoso Ventoso Puerta 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 Clima 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 Pierna Pierna Brazo Brazo Viaje Tratar Tratar Ropa Ropa Cometa Cometa Patata Patata Ventoso Ventoso Puerta 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 Clima Clima Secreto 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 Comer 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 Cuenco 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 Llamada. 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 Atrás. 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 Vestir. 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 Enorme. 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 Alegría. 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 Solo. Solo. Secreto. Secreto. Comer. Comer. Cuenco. Cuenco. Sueño. 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 Llamada. 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 Vestir. Vestir. Enorme. Enorme. Alegría. Alegría. Fortuna. Solo. Sombrero. Sombrero. Sombrero Sombrero Fortuna 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 Después 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 Pecho 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 Loco 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 Casar 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 Novela 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 Agua 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 Vender 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 Boca 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 Sombrero Sombrero Fortuna 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 Loco 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 Costoso 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 Pedir Pedir Prestado Pedir Prestado Pedir Prestado Pedir Prestado Pedir Prestado Hueso. Cuerpo. 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 Mentira. 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 Tío. 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 Bloquear. 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 Completo. 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 Débiles. 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 Golpear. 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 Costoso. Costoso. Pedir prestado. Pedir prestado. Hueso. 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 Cuerpo. Cuerpo. Mentira. Mentira. Tío. 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 DÉBILES GOLPEAR GOLPEAR HACER 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 SUCIO 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 Tijeras 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 Abuela 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 Manzana 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 Pantalones 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 Diente 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 Cepillo 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 TENER 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 Falda 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 HACER 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 SUCIO Sucio Tijeras Tijeras Abuela Abuela Manzana Manzana Pantalones Pantalones Diente Diente Cepillo Cepillo Tener Tener Falda Falda Cerdo 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 Vaca 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 Cuaderno 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 Enojado 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Llenar 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 Costa 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 malo 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 querer 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 cerdo cerdo vaca vaca cuaderno cuaderno enojado almuerzo almuerzo antes de antes de llenar llenar costa costa malo malo querer 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 enfermos 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 captura 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 jugar 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 voleibol 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 Fumar. Genial. 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 Sándwich. 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 Tomar. 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 Deporte. 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 Enfermera. 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 Enfermos. Enfermos. Captura. Captura. Jugar. Jugar. Voleibol. Voleibol. Fumar. 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 Genial. Genial. Sándwich. Sándwich. Tomar. Tomar. Deporte. Deporte. Enfermera. Enfermera. Valiente. 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 Serpiente. 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 Marrón. 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 Solo. 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 Antiguo. 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 Hornear. 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 Delgado. 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 Borrador. Borrador. Borrador Borrador Agujero 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 Lo siento Lo siento Lo siento Valiente Valiente Serpiente Serpiente Marrón Solo Solo Antiguo Antiguo Hornear Hornear Delgado Delgado Borrador 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 Agujero 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 Lo siento Lo siento Lo siento Gracias 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 Juntos 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 Puntuación. Estudiante. 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 Huevo. 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 Cazar. 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 Obtener. 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 Anillo. 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 Detrás. 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 Puntuación Puntuación Estudiante Estudiante Huevo Huevo Cazar Cazar Obtener Obtener Anillo Anillo Comprobar Comprobar Detrás Detrás Amor 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 Redondo 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 Vivir 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 Ven 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 Enseñar 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 Matar 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 Saber 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 Pedir 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 Mantener 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 Jefe 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 Amor. Amor. Redondo. Redondo. Vivir. Vivir. Ven. Ven. Enseñar. Enseñar. Matar. Matar. Saber. Saber. Pedir. Pedir. Mantener. Mantener. Jefe. Jefe. Conejo. 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 Fondo Fondo Gimnasio 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 Profesor 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 Alto 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 Leche 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 Frío 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 Claro 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 Fresco 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 Púrpura 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 Conejo 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 Fondo 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 Gimnasio 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 Profesor 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 Alte το Lige verdad Laje Leche Leche E と Leme Frío Frío Claro Claro Fresco Fresco Púrpura Púrpura Tenis 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 Llegar 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 Movimiento 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 Permanecer 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 nariz estómago 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 cena 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 perro 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 pegamento 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 imagen 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 tenis tenis llegar llegar movimiento movimiento permanecer permanecer nariz 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 estómago 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 cena cena perro 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 pegamento 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 imagen imagen pegamento abajo 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 SEGUIR SEDIENTO SEDIENTO MARIPOSA 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 OREJA 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 CONDUCIR 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 CEBRA 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 LADRAR LADRAR AGUILA 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 Abajo Abajo Seguir Seguir Sediento Sediento Mariposa Oreja Oreja Conducir Conducir Cebra Cebra Excusa Excusa Ladrar Ladrar Águila Águila Correcto 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 Seco 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 Crecer 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 Espectáculo 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 Estudiar 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 Rápido 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 Oso 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 Amargo 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 Gris 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 Cocinar 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 Correcto Seco, correcto, seco, seco, crecer, crecer, espectáculo, espectáculo. Estudiar, estudiar, rápido, rápido, oso, oso, amargo, amargo. Gris, gris, cocinar, cocinar. Cambio. 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 Hija. 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 Negro. 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 Caballo. 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 Temor. Temor 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 A través de A través de A través de A través de Orgullo 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 Examen 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 Cocina 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 Leer 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 Cambio 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 Hija Hija Negro 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 Caballo Caballo Temor 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 A través de A través de A través de Orgullo Orgullo Examen 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 Salvaje 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 Canta 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 Cambia Cambiar 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 Pobre 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 Visitar 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 Lección Dibujar 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 Paso 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 Bombero 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 Salvaje Salvaje Sonreír Sonreír Canta Canta Cambiar Cambiar Pobre 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 Visitar Visitar Lección 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 Dibujar 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 Paso 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 Bombero 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 León 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 Dentista 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 Comprar Comprar Comprar. Comprar. Dormir. 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 Sobrino. 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 Muy. 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 Mensaje. 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 Largo. 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 Abuelo. 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 Pez. 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 León. León. Dentista. 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 Comprar. Comprar. Dormir. Dormir. Sobrino. Sobrino. Muy. 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 Abuelo Abuelo Pez Pez Guardia 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 Cortar 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 Héroe 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 Gato 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 DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE PUENTE 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 CARNE DE VACA 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 DECIR 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 OTOÑO 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 MANO 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 GUARDIA 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 Gato. Dedos del pie. Dedos del pie. Puente. Puente. Carne de vaca. Carne de vaca. Decir. Decir. Otoño. Otoño. Mano. Mano. Preocupación. 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 Lavar. 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 Ver. 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 Pensar. 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 Regla. 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 sostener alegre alegre hijo plato 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 preocupación lavar ver ver pensar pensar regla regla sostener sostener alegre 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 hijo hijo plato 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 botas botas hombro 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 badminton botar 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 grande 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 amarillo 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 codo ambos 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 Codo 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 Paga 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 Agrio 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 Temprano 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 Hombro Hombro Badminton Badminton Votar 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 Grande Amarillo Amarillo Ambos 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 Codo Codo Paga 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 Agrio 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 Temprano 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 Hombro Hembra 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 Hestar estar 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 camisa 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 contar 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 alrededor 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 arroz 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 comida 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 descanso 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 saltar bicicleta 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 hembra hembra Estar Estar Camisa Camisa Contar Contar Alrededor Alrededor Arroz Arroz Comida Comida Descanso Descanso Saltar Saltar Bicicleta Bicicleta Dedo 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 Valle 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 Aprender 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 Bueno 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 Detener 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 Desayuno 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 Pareja 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 Azúcar 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 Reloj 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 Cara 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 Dedo Dedo Valle Valle Aprender Aprender Bueno Bueno Detener Detener Desayuno Desayuno Pareja Pareja Azúcar 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 Reloj 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 Program Programar 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 Utilizar 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 Tía 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 Verde 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 Pequeña 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 Ayuda 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 Fábrica 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 Risa 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 Rana 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 Encontrar 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 Programar Programar Utilizar Utilizar Tía 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 Verde Verde Pequeña 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 RANA ENCONTRAR BARATO AHORA JARDIN 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 PRISIÓN 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 LIBRO 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 LÁPIZ 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 OTRA VEZ QUERIDO 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 TORTUGA 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 BARATO 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 AHORA 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 JARDIN JARDÍN 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 PRISIÓN 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 ESCUTA Escucha Libro Libro Lápiz Lápiz Otra vez Otra vez Querido Querido Tortuga 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 Tortuga